Con la finalidad de que otros aprovechen aquellas mochilas que quedaron en buenas condiciones al término de este ciclo escolar y darle un mayor uso a los libros de texto, Alberto López Berlanga inició desde hace algunos días una colecta. Con la ayuda de las redes sociales, Alberto hizo el llamado a la sociedad para donar los libros de texto, que bien pueden reutilizarse en lugar de tirarse. La agencia secretaria de educación, entonces anduve en muchas escuelas, anduve en muchos lugares, entonces traía la piquita, la piquita, entonces se me ocurrió, dije, vamos a hacerlo. El libro de texto lo usan un ciclo escolar, se termina y la gran mayoría de las familias lo tira o lo manda a Mareza, ni siquiera lo siguen usando, entonces pues un libro es muy valioso por el contenido que tiene y aparte pues no se le da el uso que debe, o sea, deben de usarlo tres, cuatro años, o sea, debe tener más vida, porque pues un libro no se termina el siglo escolar y se va a la basura, o sea, se deben de seguir pasando a las otras generaciones, como en otros países de avanzada, pues lo siguen usando, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que pues la gente nos apoyara para mandarlo a los ejidos que más necesidad tienen. Manifestó que las mochilas planea entregarlas en las colonias más alejadas y a niños que difícilmente pueden hacerse de una nueva. Mira, realmente las mochilas no importa si son nuevas, usadas, chiquitas, grandes, o sea, realmente toda la gente de los ejidos necesita, ocupa. Hay gente que se lleva los libros en una bolsa de Soriana, hay gente que se los lleva en la mano. Entonces, pues si tenemos una mochila, yo aquí traigo una mochila, esta mochila me la donaron, y pues si tú te fijas, pues sí tiene unos hilitos, ¿verdad? Pero pues todo lo demás para lo que es, pues sirve perfectamente. Entonces, pues de preferencia una mochila o una bolsa de Soriana, pues una mochila, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes pues por ahí nos apoyen para llegar a más gente y ayudar a más gente. Con imágenes de Sebastián López para RCG informó Lorena Zamora.